Lo que nosotros hemos propuesto es cambiar a Colombia en un sentido, en un propósito. ¿Para qué queremos cambiar a Colombia? No para que siga siendo un cementerio. No para que siga siendo una especie de matadero al que nos conducen como si fuéramos rebaño. No para que la muerte sea el escenario en el que gravitan las noticias todos los días, todas las semanas, todos los años. No para que esa muerte sea el sinónimo de Colombia, sino para que la vida sea el sinónimo de Colombia. El cambio consiste precisamente en que Colombia pueda abrazar la vida en toda su plenitud. En que la sociedad, la persona pueda gozar a plenitud, como dice Francia Márquez, de la vida. Una vida sabrosa, dice ella. Una vida plena, digo yo. Una existencia de dignidad. Si queremos una Colombia potencia de la vida, tenemos que cambiar la política de seguridad, por ejemplo. La seguridad no se debe medir en muertos. La seguridad se debe medir en vida. Una seguridad humana no se presenta con un largo listado de bajas. Esa palabra terrible, la baja, no es más sino una pérdida de la sociedad colombiana. Cualquiera que sea el joven asesinado, cualquiera que sea su uniforme, si es que tiene algún uniforme ensangrentado, cualquiera que sea su condición social, cultural o regional, cada estadística triste de bajas, como presenta la prensa nacional, no es más sino una pérdida de la sociedad. Las bajas son el indicador de la destrucción de la sociedad. Una seguridad no se construye a partir de cárceles y de muertos, y de calabozos y de represiones. Una seguridad no se construye a partir de fumigaciones. Una seguridad no se construye a partir de vernos como enemigos internos, como si una parte de la sociedad fuera la enemiga de la otra parte de la sociedad. Por ese camino solo se construye la destrucción de un país. Nosotros hemos propuesto otra política de seguridad precisamente para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Una seguridad que se mida en vidas. Una seguridad que se mida a partir de abrirle las oportunidades a las juventudes en todas las ciudades de Colombia. Una seguridad que se mida a partir de entregarle al campesinado las posibilidades para poder producir las posibilidades para ser el eje constructor de la alimentación de la sociedad colombiana. Cambiar una seguridad que se mida en derechos, no en bajas, que se mida en oportunidades, no en muertos, que se mida en disminución del hambre y no en cárceles. Cambiar. La política de seguridad en Colombia es sustancial para volverla eficaz. Se pregunta una familia cualquiera en cualquier ciudad. Y Petro, ¿cómo puede reducir el robo del celular? ¿Cómo podríamos no sentir miedo con los hijos cuando salen a la calle? ¿Cómo una madre de familia puede dejar de tener temor cuando su niña sale al colegio a coger un bus urbano a la esquina o en la hora de la noche? ¿Cómo disminuir ese miedo en la sociedad colombiana? Y yo les diría el camino no es a partir de más cárceles, más tanques, más bombas. El camino es a partir de más comida, de más universidades, de más libros, de más estudios, de más oportunidades. Es así como podríamos construir una política diferente, una manera de entender la sociedad colombiana diferente y una apuesta para hacer un gran contrato social. La convivencia de la sociedad colombiana, la paz que llamamos, se puede construir en Colombia. Como todas las demás naciones del mundo, en su mayoría, es posible tener días tranquilos, es posible tener meses donde nadie muera por violencia, es posible tener una sociedad que por años y por décadas no se mate a sí misma. Eso que llamamos paz es posible en Colombia si construimos democracia, si construimos derechos y si construimos una economía productiva, una economía de la gente que trabaja. Esa es la propuesta que les hacemos. Una economía para la gente que trabaja, empresarios, empresarias, gente trabajadora implica entonces mirar al Huila desde otra perspectiva, no como un subsuelo lleno de líquido negro, no como un espacio donde el agua solo sirva para embalsarla para energías de otros por fuera del Huila. Si queremos una economía productiva, al Huila hay que mirarla desde el lado de la producción, al Huila hay que mirarla desde la vista de la familia campesina, del pequeño y mediano productor agrario, por ejemplo. no por nada lo que era la antigua economía cafetera ha cambiado completamente su geografía, no por nada ya no es Caldas o Rizaralda o el Quindío el gran productor de café de Colombia, se llama Huila y eso que no ven los burócratas de Bogotá y la clase política tradicional nosotros si lo vemos porque significa ni más ni menos que en el Huila hay una población con un potencial enorme para hacer del Huila uno de los grandes centros de la producción agraria nacional para hacer del Huila uno de los grandes centros de la producción alimentaria de Colombia nosotros queremos darle esa mano a esa productora y a ese productor agrario desde Neiva podemos decir que queremos un Huila agrario y no nos da pena decirlo que queremos asociaciones cooperativas si quieren llamarlas así de productores y productoras agrarias que ellas mismas se vuelvan propietarias privadas de la industrialización de sus productos es necesario pasar de la simple producción bruta de productos agrarios hacia la industria no es lo mismo el maíz como mazorca que el maíz en una arepa vale más el maíz en la arepa que siendo mazorca no es lo mismo el valor de un aguacate que el valor de ese mismo aguacate vuelto champú no es lo mismo el valor del tomate que el valor de ese mismo tomate vuelto pasta de tomate no es lo mismo el valor del café en grano que ese mismo café en grano vuelto café molido vuelto café industrializado el modelo agrario de colombia sabedor de que la riqueza está en eso que se le agrega al producto agrario al industrializarse ha hecho que unos sean los que industrializan y otros sean los que producen con el asadón sobre el surco y bajo el sol en la tierra al campesino al productor agrario al que produce el arroz le dejan el peor valor y en cambio el molinero se queda con el mayor valor siendo otro que lo que propone petro en este modelo agrario que el mismo productor del maíz que el mismo productor del aguacate o del tomate o del café asociado con otros productores sea el mismísimo dueño del molino sea el mismísimo dueño de la agra industrialización ¿y por qué proponemos ese camino? porque si allí está la riqueza en el valor agregado en agregarle valor al producto si la campesina si el campesino si el pequeño y mediano agricultor son dueños de ese valor agregado entonces serán más ricos entonces tendrán familias más fuertes entonces podrán prosperar entonces su existencia no será aquella de tratar de sobrevivir contra viento y marea contra el sol y los vientos y los cambios del clima contra el mismo estado que los mira como objeto de bombardeo sino que podrán tener una existencia mucho más plena y algún día un campesino de esos podrá decir oiga me siento orgulloso porque mi hija se graduó de médica y se graduó de médica gracias al producto de mi trabajo meteremos más milhares